YW Record De la hora en sube el volumen del micrófono Mamos una cumbia 420 Para las pibas y para los pibes Corte levanta Ya llevo a las 420 es la hora del benchy ¿Por qué yo no fumo? Estoy vacilando a los anex Que yo no he visto chulos en la nave con puro mal becky Le da el chilo duro, ustedes quedan muslos Mi bolsillo seguro, el farabón de la tiniebla, bla bla Uto habla mucho pero no uno da W en la polariza Para el que sale feca saben que yo tengo la chispa en el blog Calle mojo, soy el indio, soy el chin, soy el rey Si tu quieres o nos matamos en el ring every day Llegale pala tuyo la leja el chi Andamos las notas de pequeños breando mi chi Llegame al blog calle mojo, soy el indio, soy el chin, soy el rey Si tu quieres o nos matamos en el ring every day Llegale pala tuyo la leja el chi Andamos las notas de pequeños breando mi chi Los palantes de la esquina, los aceitos se cocina, no importa si llevan pago con el draco La maquina, la esquina, la clavelina, suelta boca mi familia Aquí seguimos activos, seguimos en vigilia Pa' la tele la esquina, las aceitos se cocina, no importa si llevan pago con el draco La maquina, la esquina, la clavelina, suelta boca mi familia Aquí seguimos activos, seguimos en vigilia Llegame al blog calle mojo, soy el indio, soy el king, soy el rey Si tu quieres o nos matamos en el ring every day Llegale pala tuyo la leja el chi Andamos las notas de pequeños breando mi chi Llegame al blog calle mojo, soy el indio, soy el king, soy el rey Si tu quieres o nos matamos en el ring every day Llegale pala tuyo la leja el chi Andamos las notas de pequeños breando mi chi Y no me rojan que no me cobre Que ya ando lleno, jodí, tú prendas de cores Voy a morirme, millón, mis pines, socores Ahora no jalan a ti, yo mejor sigo en orden Y no, no, no rojan que no me cobre Que ya ando lleno, jodí, tú prendas de cores Voy a morirme, millón, mis pines, socores Ahora no jalan a ti, yo mejor sigo en orden Llegamos al vlog, yo llamo José de Indio Soy el King, soy el rey Si tú quieres o no matamos el ring, every day Llegale pa' los tuyos, la Leal G Andamos en las notas de pequeño, brillando, mis chis Llegamos al vlog, yo llamo José de Indio Soy el King, soy el rey Si tú quieres o no matamos el ring, every day Llegale pa' los tuyos, la Leal G Andamos en las notas de pequeño, brillando, mis chis Ey, Banshee Bundy Leal G Uy Nati, la nueva era Ey, aquí está el mejor, el más versátil del género Y si quieren hacer con mi A420, ya saben a quién llamar Abraham Wayne Mateo un baby Dos de las musas, musa, musa, musa Y como siempre, otro día, otro palo Normal ¡Tarán! ¡Tarán!